Muy buenas familia, perdonadme este plano totalmente diferente, pero como ya sabéis a estas alturas, estoy en transición justamente para mudarme a un nuevo sitio que ya traeré un vídeo. Pero bueno, ya no veis la casa antigua, sino veis la casa de mis padres que estoy aquí de transición. Y nada, quería comentaros en este vídeo, como ya habréis visto por el título, un vídeo un poquito especial para comentar un documental que me habéis pedido opinión varias veces, varias y bastantes veces. Entonces, es el documental de Somos lo que comemos, experimento con gemelos. Un documental que ya os digo, que como el de Game Changers, que os lo dejo por aquí arriba, que lo tenéis en la lista de reproducción, es un poco cogido con piezas. Hay puntos que me he apuntado y quiero comentaros. Primero de todo, el más destacable, y que como doctor en Ciencias de Física del Deporte me sorprende, es que presentan al entrenador personal como vegetariano y como un ejemplo a seguir. Y obviamente esa persona, os lo digo con conocimiento, ha utilizado cierta química exógena para llegar a esos niveles. Entonces, que me digan como referente y pongan como profesional un referente hipotético, una persona que bueno, que puedes utilizar química y puedes tener la formación que tengas. Pero no he conseguido ver su formación en academia, simplemente su físico. Y el ejemplo es de que es un entrenador vegetariano, que entrena gente de alto nivel y obviamente con un uso de fármacos importantes. Pues ya, primero ya me sorprende un poco, luego ya veremos la formación que tiene la persona o no, pero no suelen ser los mejores casos. Pero bueno, luego hay varias veces que enlazan como ejemplos de, mirad, este estudio está aquí. Y este estudio que se hizo en The Game Changers, un documental muy criticado y yo lo critiqué en dos partes en vídeos, porque no tiene ningún sentido. O sea, está mal por todas partes. Entonces, lo ponen como ejemplo de referente positivo y no lo es. Segundo punto que quería comentar. Luego hay partes en las que defienden la dieta vegetariana, que está muy bien obviamente, pero exageran ciertos beneficios que no están demostrados. Cosa que no se puede exagerar en un documental que técnicamente intentamos ser imparciales. Luego, todo el rato hablan de cuando comentan la carne, de carne ultraprocesada, carne muy modificada, carne muy tratada, pero nunca hablan de una buena carne. Cosa que también me sorprende bastante de que no se tengan en cuenta este ámbito y todo el rato que se dedica a la carne, se dedica a la carne muy procesada y no se diga, pues hay carne procesada buena o carne procesada mala. Se mete todo como en el mismo cajón y toda es carne procesada de mala calidad. Y no, sabemos hoy en día que hay buenas carnes y malas carnes, como todo. Otra cosita que quiero comentar, Estados Unidos no es España. Cuando pone ejemplos del cuidado del animal, del trato del animal en Estados Unidos, obviamente, tienen unas reglamentaciones legales muy diferentes a Europa y España. No es lo mismo, os aviso, no es lo mismo que vais a ver aquí, allí, que aquí. Hay diferentes sellos, cuidados, controles, que no es lo mismo, yo os aviso, no os alarméis porque aquí no es lo mismo. Obviamente habrán casos que coinciden un poco más, pero no es lo mismo, no se trata del animal igual. Hay ciertas certificaciones, ciertos controles de calidad que no es lo mismo, lo digo porque lo sé. Luego, cuando se dedica al tipo de carne, obviamente, tenemos que diferenciar una carne de pastoreo, una carne de unas grandes macrogranjas, etc. Hay mucha diferencia a nivel organoléptico, a nivel de calidad, a nivel de todo. Tened en cuenta este matiz. También, obviamente, cuando yo voy ahora a decir las cosas claras, no por ninguna cosa, digo las cosas claras por la evidencia científica. Sí que es verdad que aquí, por ejemplo, en España, a diferencia de Estados Unidos, hay una producción de legumbres muy alta y consumir legumbres es un buen aporte de proteína y económico. Nunca lo voy a criticar, pero tenemos que tener en cuenta a la hora de criticar la carne, que obviamente luego te defiende la legumbre, cosa que está muy bien, se nos sienta bien, que está genial. Pero tengamos en cuenta que luego te ponen ejemplos en el documental de bacons veganos, que esos bacon veganos, he visto las composiciones de esas tiras de soja, que yo he visto las composiciones con aceite de girasol, con azúcar, con demás, entonces, como que dicen, la dieta vegetariana es mejor. Perfecto, hasta ahí, mejor o peor, yo no me inclino ni por uno ni por otro, más sostenible quizás sí, ¿vale? Pero más saludable, a día de hoy no tenemos la suficiente evidencia. Pero, luego no me pongas de ejemplos de la dieta vegetariana saludable, bacons veganos, que no son más saludables. Y hay muchos preparados veganos, rebozados veganos, tal y cual, que no son más saludables. ¿La dieta vegetariana puede ser más saludable? Sí, también una dieta omnívora puede ser más saludable. Pero claro, de la dieta omnívora, no te pondré carnes ultraprocesadas, igual que no te pondré bacons ultraprocesados veganos, pero ahí te los ponen. En fin, tema de macrolanjas con poca separación de los vecinos, que hay contaminaciones cruzadas, incluso las heces se marcan y los contaminantes se marcan. Aquí hay unas legislaciones diferentes que Estados Unidos, muy diferentes, o sea que no sucede, en ese caso exactamente no sucede lo mismo. Cuando el entrenador también, en ciertos casos, en los documentales, que os voy comentando por momentos en los que he ido viendo el documental, rectifica los entrenamientos, veo rectificaciones sin sentido. Mira que hace pocas rectificaciones el entrenador personal, pero sin sentido. Y a mí, la verdad, si es de mi gremio, me inerva. Cuando se dice que en Estados Unidos hay una, bueno, la contaminación es más alta de animales que otros casos, que otros problemas, pues sabemos que a día de hoy, por ejemplo, en España, el caso de consumo mayor no es el animal. Eso son las industrias y los vehículos, antes que los animales. En Estados Unidos me sorprende que sea así, no he encontrado mucho dato, si quieres déjamelo en comentarios, pero es una causa de contaminación, obviamente, en los animales, en la cría de los animales y para el consumo de carne, pero no es la principal causa de contaminación. Critican al salmón porque es muy graso, porque se le añade colorantes, porque tal, en España, esas legislaciones, si se pone un colorante, se tendría que indicar en el etiquetado legalmente. Es ilegal si no, ¿vale? Tengamos en cuenta esto. Y además ponen que está contaminado con PCBs, DDTs y tóxicos, cosa que en España el salmón desgraciadamente se controla. Y eso no pasaría la etiqueta o para poderse consumir en España si fuera. Me extraña que en Estados Unidos sí. Y además dicen que va con aceites y que va con demás cosas, el salmón de por sí. En España tendrían que indicar la etiqueta. En Estados Unidos entiendo que, si lo dice esta gente, pues me fiaré de que es así, pero si se pone aceite o se pone cualquier colorante, en España se han de indicar, ¿vale? Y en la mayoría de países. Lo que os decía, una hora que quería comentar es justamente de que hablan de beacons y jamones vegetales y veganos, pero estos tienen ingredientes muy pésimos. Y lo ponen, mira, una opción vegetariana muy rica, tal y cual, sí, pero esa no es saludable. No me la pongas como ejemplo de comida vegetariana saludable o vegana saludable. No lo es, ¿vale? No dicen en ningún momento los ingredientes que tienen. Me parece brutal. O sea, sí, mira qué bueno está, hacemos una cata, qué bueno está. Y no te dicen nunca los ingredientes. En fin. Hablan también de una cosa que quieren analizar, es que es el tema de la función endotelial, ¿no? De cómo mejorar el nivel de excitación de la persona, analizando la temperatura de los genitales, tanto de la mujer como del hombre, para si se ha mejorado o no. Lo bueno es que los omnívoros, los que hacen dieta con carnes y demás, y pescado, mejora, pero dicen que es por el ejercicio. Pero cuando mejoran los vegetarianos y veganos, sobre todo los veganos, perdón, bueno, basado en vegetales, dicen que es por la dieta. O sea, ostras. Para unos sí, y para otros no, me parece un poco, es muy gracioso. Al final la conclusión esta, o sea, es muy bueno que te ponen. No es por el ejercicio. Ah, muy bien. Perfecto. Los resultados neurocognitivos no hay diferencias. Y comentan simplemente que el riesgo de Alzheimer disminuir con la dieta vegetal es porque es más alta en antioxidantes. Claro, si estamos haciendo una comparativa con dieta con carne y pescado, y dieta sin carne y pescado, si hay un parámetro mejora para los antioxidantes, tenemos que hablar, si la dieta con carne y pescado, tuvieron los mismos antioxidantes. Al final no vale hacer una dieta con vegetales y con carne, con diferentes antioxidantes, con diferentes vitaminas y minerales, pues estamos creando una comparativa muy desfavorable para una parte. Entonces no me parece un buen estudio, tampoco es, tampoco. Pone que el LDL, dicen que el LDL da problemas cardiovasculares. Y es un documental que llega a mucha gente. Y no es verdad. Lo que da problemas es el VLDL, el Very Low Density Lipoprotein, y cuando este tiene oxidación. Cuando se va acompañado a unos altos contenidos en triglicéridos, a más de 150, etc. Entonces aquí, otro gazapo que mete el importante. Luego comentan que los telómeros en alimentación con vegetales por los antioxidantes se alargan, y que la dieta omnívora también se alarga, pues se alargan menos. Pues se alargan en los dos tilos. Pero ponen que la dieta omnívora, pues que no se alargan suficiente, con lo cual la dieta omnívora es perjudicial. No, 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 se está alargando los telómeros. Con lo cual comenta que también es una opción perfecta para aumentar los telómeros. También comentan, otro punto, ya me quedan cuatro, el cambio del menú en Estados Unidos es muy posible hacer una dieta un día vegano, un día vegetariano. Pensad que en los hospitales en Estados Unidos casi todos son privados o de mutua. En España hay mucha sanidad pública, que es algo que nos diferencia a bien de Estados Unidos. En España, a menos que se subvencione por el Estado, es muy difícil llegar con los pocos pequeños, pequeñísimos presupuestos que se tienen en el hospital para el tema de alimentación, pequeñísimos, que se pudiera hacer un día vegano, de vegetariano, un día que sea algo más caro de precio. Entonces ojalá fuera tan fácil como en Estados Unidos para poder hacer un cambio de dieta un día tal, porque estaría bien hacer un día de legumbres y potenciar la legumbre española en la sobreproducción brutal y casi todo se exporta porque no se consume lo suficiente aquí. Pero no es así. Entonces no podemos comparar las subvenciones de alimentación, si las sacamos, extrapolamos en un documental que se emite en España también, con Estados Unidos. No es lo mismo, no es viable. Desgraciadamente ojalá pudiéramos en un hospital tener dinero para poder pagar una mejor alimentación. Ojalá. En el último capítulo es bueno porque también dan a probar hamburguesas de la Bellon Burger. Bellon Burger es una marca muy conocida que sus ingredientes, mirad, os los voy a decir en primicia. Y así veréis que son ingredientes, son agua, empezamos bien pagando una hamburguesa que es agua, aceite de canola, prensado, aceite de canola es un aceite muy autónomo y muy perjudicial, proteína de arroz, manteca de cacao, proteína de frijol, bien, metil, celulosa, innecesario, incluso no muy saludable en dosis elevadas, almendras, sal, extracto de granada, manzana, vinagre, cruro de potasio, vinagre, concentrado, limón, lecitina, girasol, extracto de jugo, remolacha. ¿Os parece bien pagar por primer ingrediente de agua y segundo aceite? Y saludable, no es. Y os lo ponen como opción, oh, para las dietas veganas hay unas hamburguesas. Explicad los ingredientes, que esto sí que es perjudicial. O sea, en una dieta a base de estas hamburguesas que teóricamente las vendes como saludables, esto sí que es mucho más perjudicial que una carne. O igual de perjudicial que una carne ultraprocesada. Coméntalo. No barras solo para tu casa. Y los dos últimos puntos. Pone que no comer carne para diabetes es saludable. No sé de dónde lo sacan, no referencian en ninguna bibliografía. No he conseguido encontrar nada, bueno. Bueno, lo dejaremos ahí. Y cuando dicen que una dieta carnívora, omnívora, es mejor para el medioambiente, estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es innegable. Pero claro, no me pongas de ejemplo ultraprocesados, que me pones justo después en la siguiente imagen, con aceite de palma, con alimentos vegetales a base de aceite de palma. Segundo ingrediente, aceite de palma. Porque eso es uno de los siguientes menos sostenibles que hay a nivel mundial. ¿Vale? Y nada, familia, así un poco resumen, un poco caótico. Mientras iba viendo el reportaje, son 4 o 5 capítulos, he ido apuntando unas cositas. Espero que te haya quedado claro. Dejadme en comentario, por favor, qué os ha parecido el reportaje, porque a mí, la verdad, me ha decepcionado muchísimo. No sé por qué me espero algo de un documental así. Me ha decepcionado, qué sorpresa. Pero bueno, nada más. Vamos hablando. Recordad suscribiros y darle me gusta al vídeo. Si os ha gustado y os ha sido de utilidad. Y dejadme en comentaros vuestra opinión. Y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídos cominos. ¡Hasta la próxima! Muy buenas. Como ya sabéis, yo soy el doctor Alex Yáñez de la Cal. Si queréis dar el cambio nutricionalmente o de actividad física en vuestra vida, siendo el tratamiento de una patología al objetivo, tanto digestiva como inflamatoria, como puede ser un sobrecrecimiento bacteriano, un ericobacter pylori, una disbiosis, una menorrea, un problema hormonal del hombre o simplemente mejorar el colesterol, mejorar triglicéridos, mejorar una diabetes o mejorar un peso en caso de objetivo estético, que ya sabéis que podéis contar conmigo. Los asesoramientos os los dejaré en la página web que tenéis justamente abajo, que es mi página web, donde podéis rellenar un formulario y os contactaré lo más rápido posible para dar ese cambio en vuestra salud. Nada más, seguidme en mis redes sociales y estaréis actualizados con todos los casos y todas las actualizaciones que voy subiendo. Y nos vemos.